Buenas noches tengan todos, ha regresado el requenito acoplero Para cantarle al arparzón de un puna mi quiero Se la voy a desprezar por lo pronto y lo ligero Según lo dice la historia y lo data mi memoria, en esto yo soy certero Que dicen que el rey la vi a aquel hombre pregonero Para implorarle a mi chico, alaba ese clavinero Y fue el quechito con arpa, primito hermano, y dicen que fue el primero Yo me voy a desabajar en las treinta y dos de acero Porque son treinta y dos cuerdas que toca aquí primero El arpa y su día pasón, el arpa y su día pasión que expira mi cancionero Y por eso yo me planto como todo un buen comprero Para ponerle melodía y cantarle lastimero Nombre de David Palareo, hombre que reizando el arpa la trajo pa' este trajero Mejor dicho pa' Colombia, rico país cafetero Y allá en Venezuela hubo un hombre muy certero Y todito lo conoce, se grabó con bastante, pues bastante cancionero Hombre venera a bailar pa' se lo monto y lo reitero Un apureño nativo, el maestro José Romero Esa es verdad camarita, ya hay bastantes arpistas y además buenos linderos Los que trajeron a Colombia se han parado ligero Por ejemplo, familia, algo que si yo prefiero Es el indio Figuero Uno de los buenos arpistas con los cantantes llaneros Este es un instrumento, el mayor de los primeros Y ahora es el reconocido en todo el suelo llanero Ella es la reina del llano ¿Verdad que si con sus 32 de acero? Mira como está una S, escúchame compañero Y ese bastón peligroso, acto pa' los camorreros Y también vino una chapa que se la puso el maestro Comprada en el extranjero Que esa le da fue el sonido y esa retumba al ligero Y ese huevo pa' guardarla para aquel maranquero Claro que tiene tres huecos, claro que tiene tres huecos Estimado compañero Antes afinaba el oído porque esos eran ligeros Ahora hay otro aparato más moderno y más certero Ahora es un afinador, lo reemplazo compañero Pero el maestro que la toca con sus dedos es ligero Esa tiene las clavijas, también las tiene de acero Antes las hacían de palo pa' temblar ese cuerdero Recuerdo que a mi abuelito él le ponía pues la pata Pues hecha pues el uguero Hoy en día le ponen coma para evitar el polvero Y de ahí pues eso tiene ese maestro certero Ahora voy a don Roberto en este pueblo llanero Hubo un arpista famoso que también fue mi valero Hombre que se fue para el cielo y me quitó del sombrero Se llamaba Diego Pérez hoy brilla como un lucero Y de familia también el viejo Barfán Claro El maestro Barfán es el cantante llanero También que canta con arpa el propio Jorge Guerrero Ese que canta sabroso los pasajes guayabero El día que se muere el arpa se acabará el llano entero El triste será mi llano y todo el amor entero También se ocupa la primo de morirse en los copleros Yo no quiero que mi arpa se me muera tan ligero La participación de Alexis Zanabria y José Requena Gracias por ver el video Gracias por ver el video